Dejé de decir de los temblos Si quieres ser trozosos Pétalos que con apuro La culpa va rebordiendo El sitio más verdadero El aire y todo su viento El agua en todas sus bodas El fuego en todas sus llamas La piedad es grande el sol Que tú cambiaste tu amor El aire y todo su viento 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 El agua y todo su viento El agua y todas sus bodas El fuego y todas sus llamas La niña era el gran tesoro, que cambiaste por hoy. La niña era el gran tesoro. La niña era el gran tesoro.